Música Señoras y señores, pues nos encontramos en Rancho Barriga, el señor Ariel presente, señor Ariel, muy buenas tardes, un gusto saludarlo Buenas tardes Germán, bienvenidos una vez más, contento de estar en nuestra tierra, pues que más podemos pedir Ahora todo verde, pues yo creo que es como queremos ver a México, con la naturaleza como nos encontramos el día de hoy Mero como debe de estar, lo acabamos de agarrar bajando del avión y pues se prestó la oportunidad Vamos a pasar a su rancho porque hay Para invitarlos al público de Jaripeo Extremo que nos den una acompañada a ver cómo van quedando aquí las instalaciones Pues ya que ya tenemos rato haciendo aquí, nomás no le avanzamos pues, pero ahí andamos al pasito y pues dicen que al pasito se llega lejos Ya un pianito, vamos a entrar Bueno pues, justamente un cerrojo común donde hay y donde quiera este, pues se encuentra como en cada rancho, ¿no? Señor Ariel, si gusta vamos recorriendo por este lado porque es importante compartirles a toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla Vemos milpa, señor Ariel, vemos milpa, este, vemos, vaya, platíquenos, platíquenos porque comúnmente, anteriormente no veíamos esto aquí en Rancho Barriga Fíjate que, pues, dirá la gente que sabemos nosotros de agricultores, ¿no? Yo recuerdo que desde los ocho años a más o menos, vamos a decir, a los dieciséis yo creo Que me fui para Estados Unidos Cada vacaciones, los dos meses de julio en esta temporada Yo me rentaba con los rancheros aquí, los señores de los ranchos Y me iba a echarles tierra y sacarles el, el, ¿cómo se dice? El, el zacate que le nace a la milpa, limpiar la milpa Con las manos, agachado todo el día Y me hacían mi dinerito para comprarme unos buenos tenis, un buen pantalón Y ya, pues, ya en esa edad ya queríamos noviar y ir bien paradito a la escuela Y ver hoy que, este, que ya soy dueño, pues, aunque sea de un pedacito Que ya, ya sé lo que es la agricultura, sembrar maíz Y vamos empezando con este nuevo proyecto Tenemos por ahí algún otro terrenito que por ahí lo estamos pagando Y ya, este, se va haciendo un poquito más para la pastura de los animales Pues, ¿qué te puedo decir? Es un sueño yo creo que hecho realidad Y, pues, esperemos en Dios se llegue a lograr Pues, y podremos, podremos, este, lograr estar donde queremos estar como agricultores Vamos caminando, don señor Ariel, es bien importante Vaya, se esté pegadito aquí al sendero Porque vaya, que la milpa se ve bonita, se ve, se ve verde Y falta, ¿qué edad tiene más o menos la milpa? Yo creo que aquí estamos como en, ¿qué será? Un mes, todavía no es piga Esta le falta poquito para espigar Pero yo creo que ya estamos a algunas dos, tres semanas Para que espigue y ya salga el elote Y, pues, mira, bendito Dios, somos socorridos Yo creo que es muy buena milpa Está, está tupida Siempre les digo ahí a los muchachos que me ayudan aquí en el rancho Les digo, compren del mejor maíz que haya para que se dé una buena milpa Este, cabe mencionar que pues aquí se da muy bueno porque tenemos el estiércol de los animales Entonces eso, eso nos da muy buena ayuda y pues mira los resultados Entonces quiere decir que los animalitos van a tener que comer, si Dios quiere, el próximo año Y muy bonita que se ve toda parejita La tarea de que ya que andamos aquí, ir a ver, ir a visitar también ese terreno, a ver cómo va la milpa Y pues ahí andamos, ¿no? Este, yo creo que este mundo de campo, pues, las personas que nacimos en rancho Pues yo creo que nos sentimos soñados estar en nuestra tierra y haciendo lo que queremos Señor Ariel, amante de un elote asadito, ponerle algo de salsa, uchepos O tiene tiempo que no, que no lo hace O seguramente con su milpita puede que se preste una ocasión de estas Mira, los elotes, lógicamente, pero yo incluso este, no he pasado a ver a mi mamá Pero este, me encanta como hace las corundas Y yo creo que es lo más, más rico que yo como de los elotes, ¿no? Que utilizan la hoja y este, con su carnita de puerco y su salsita y la crema Me encanta la crema, entonces, las corundas me derrito por las corundas Amante de las corundas Y más si las hace mi mamá Pues le mandamos un saludo, ojalá que se pudiera prestar No sé si usted quisiera, en aquel futuro y no lejano día Que hagamos a lo mejor un video y, ¿cómo se hacen? Echándonos unas corunditas Y los huchepos, pues ese es como buzón dulce Y ya siempre andamos peleando con la barrigota ya que tenemos Entonces, pues es mucho azúcar Pero las corundas y, lógico, los elotes Los elotes, pues, a quien no le gusta un elote, ¿no? Bien asadito Bien asadito Tierno, amarillo, blanco Y sabes que hay otra cosa de la milpa que recuerdo mucho Que me encantan las quesadillas El huitlacoche ¿Lo has probado? Sí, sí, sí De hecho, yo cuando estoy aquí en México En Estados Unidos, en los hoteles No me ha tocado que lo tengan Para la gente que no sabe Pues es el elote cuando se echa a perder, ¿no? El maíz que se echa a perder Ese está muy sabroso Y yo, aquí en México Estando en el DF O en alguna parte de la playa A mí me vas a ver desayunando Siempre una quesadilla o dos De huitlacoche Para la gente Que no ha probado todavía Esa típica comida Pues alguien como usted Que ha triunfado en los Estados Unidos Recordar esos alimentos Que seguramente No los cambia por nada No, mira Afortunadamente no hace mucho Estuvimos por allá en Europa Y yo como extrañaba la comida mexicana Allá, los restaurantes ahí En Londres, ahí en París, Francia Ya no, yo ya puro, puro sándwich Puro sándwich Para no gerrarle Porque pedía las pastas Y no, no me gustaban No me gustaban Y pues No, ya nomás me acordaba La comida mexicana Dije, no, pues acá Podrá estar muy bonito Pero yo creo que en la comida Si nos los llevamos Estos cabrones europeos O usted es muy delicado Puro chicken No, no, no ¿Qué pasó? No, no, no Nosotros la comida mexicana Yo creo que definitivamente Y eso lo dice hasta el americano Porque yo normalmente diario Entre semana Tengo muchas juntas Por el trabajo que tengo Con los patrones Y siempre me gusta Llevarlos a un restaurante mexicano Siempre me gusta Citarlos en un restaurante mexicano Yo sé que es fuera del jaripeo Pero vio lo que le pasó a Yaritza Personas que crecen en Estados Unidos Que las costumbres de allá Pues son muy arraigadas Vienen a México Y quizás se dieron entrevistas Como que desconocen la comida Pero yo creo que La gente que es nativa de México Crece y nace en Estados Unidos La raíz no se pierde Yo creo que es lógico Están en otra cultura Y pues más que nada Yo creo que nosotros como padres Tenemos que decirle a nuestros hijos Más si nacen en Estados Unidos Pues de dónde viene uno Esa es la importancia De decirles a ellos Mira yo He estado comiendo Desde nopales, hongos De muy chico mi mamá Me mandaba a los hongos Nomás empezaba a verse verde Ahí los cerros Y es algo muy sabroso En la mañana Yo no sé si has comido Los hongos recién cortados Este ¿No los has comido? No recién cortado Oh no Nomás los champiñones a veces Pero no así como tal Todavía los hongos Este Yo iba a cortarlos Y me mandaba mi mamá En la mañana Para almorzar Y todavía los encuentras Hasta color de rositas Blancos Y color de rosa De abajo Este No 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 Te has perdido Lo mero bueno De los hongos Pero es que Señor Ariel Quizás Mucha gente Que no tuvo esa oportunidad Como la que usted Bien aprecia Del campo Pues la comparte La veo Y siento que hasta el agua Se hace la boca No No La verdad Los hongos También es una delicia Por las mañanas Le picas ahí El chile picocito El jitomate La cebolla Yo creo que cebolla No lleva No sé qué más cosas Le ponen pero sale Queda muy delicioso Y yo a mí me encantan Los hongos Los hongos También es parte De mi comida favorita Y Y pues Este Yo Desgraciadamente Hoy en día Estamos más ocupados Estamos con más ocupaciones Con más pendientes Y el tiempo No nos alcanza Pero Ojalá un día Este Yo anhelo Los últimos días De mi existencia Pasarlo aquí En mi querido país Y volver a vivir Lo que viví de niño Una Una meta Proyecto De larga vida Eh Yo creo Pues como todo No En Estados Unidos Todo el mundo Se retira Entre los 62 65 años Yo espero aguantarlos A trabajar Espero que Dios Me los dé de vida Y un día regresar A México Por eso estamos Haciendo todo esto Este Para Para un día Venir Y poderlo disfrutar Este Que Dios nos dé Licencia De poder disfrutar Esto Que Pues ahorita Ya son 30 años De consecutivos Todos los días Picar piedra En Estados Unidos Todos los días Yo tengo 27 años Trabajando Para la misma compañía Allá en Estados Unidos Eh Pues este Dicen ahí Que ya Ya soy el hijo Del dueño Porque Pues ya Ya muchos años Trabajando con esta compañía Y Y estamos muy a gusto Estamos muy contentos Muy Muy bendecidos De ver Yo he encontrado Esta compañía Que pues Gracias a Dios Nunca nos hemos Preocupado Por tener que comer Lógico La construcción Sube y baja Sube y baja A veces hay mucho A veces hay poco Pero Siempre estamos ahí Cuando menos Para si traes un carro O la familia O O se enferma O algo Ahí siempre hay Para Para comer Qué interesante Señor Y sobre todo Los efectivos Que se van presentando A lo largo de su vida Trabajar Para disfrutar Qué curiosidades Nos tiene la vida ¿No? Me dice un amigo Por allá De Pues allá Allá El contratista Allá Tablarroca En 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 Florida Me dice Me gusta tanto Mi trabajo Que Todos los días Siento que ando De vacaciones O sea que Cuando se trabaja Y te pagan Por lo que haces No es trabajo No es trabajo Y pues así estoy yo Bendecido Porque Todo lo que hago Me gusta A donde vaya En el día que vaya Si voy a ver un proyecto Si voy a ver un patrón Si voy a ver mis animales Si voy a un jaripeo O sea bendito sea Dios Estamos Estamos bendecidos Porque estamos contentos Lo hacemos con Con mucho Gusto Y pues Qué más podemos pedir a la vida Pero platiquen Nos vamos caminando Vamos caminando Cómo es que disfruta El señor Ariel En su vida Los toros Porque Pues estamos en su rancho Estamos Estamos en el jaripeo Mira Este En el mundo del jaripeo Estamos metidos Y Y pues Aquí se está haciendo Un animalero Germán Que Ahora que Rellegué Es demasiados Animales Ya Gracias a Dios Mira Ya tenemos Parece que son como 18 o 20 becerros Y apenas estamos Techando este Este pedacito Aquí Y pues va avanzando El criadero Está Ya miré Si mal no recuerdo Un becerro Una becera Que va casi cerca Del 200 Este El arete Y Y pues Imagínate Ya 180 200 Animales Ya nacidos Aquí Pues Está siendo un animalero Estoy contento Pero a la vez Ya ahora sí Preocupado ¿No? De dónde les vamos a dar De comer a tanto animal Pero se está haciendo Autosustentable Porque usted mismo Comparte que El Retomar La agricultura Y el campo Es algo que no desconoce Porque lo hacía de chico Y anteriormente Años atrás No había Como que La iniciativa Comprábamos toda la pastura Comprábamos toda la pastura Y hoy Ya nos ayudamos un poquito Con los terrenos Que estamos sembrando Y yo creo que Esa es la meta Que un día A lo mejor Nos podamos Este ¿Cómo se dice? Subastecer O Sustentar Autosustentables Que ya La pastura No tengamos Que comprar tanto Salud No hay cortes Aquí Pues claro El cuerpo Reacciona Este Y eso Eso es Este Eso es Eso es Eso es Importantísimo Eso es Este Muy importante Tener Tener la pastura Para poderle dar A tanto Pero vamos Vamos viendo Si no le recordamos Vendemos Algo de ganado Y pues nos quedamos Con lo que podamos La cosa es Este No forzarnos tanto Porque también Pues es muy estresante Que te imaginas No tengas dinero Para darle a comer A los animales ¿Sabía usted Que es uno de los ranchos En México Con más toros De reparo Su rancho Es uno de los más grandes La verdad Yo miro Tanto rancho Y tanto ganadero Que Que pues eso No No estoy No estoy Muy Muy Este Muy enterado Pero Pues qué bueno Este Yo Yo miro Mucho Mucho ganadería Aquí en México En Estados Unidos En Chicago Hay muchísimo En California Muchos compañeros Ganaderos Y Y pues qué bueno No Qué bueno Que Que al final de cuentas Este Pues Habemos Mucha gente Que estamos entregada A A A disfrutar A la gente Que disfruta El jaripeo O sea Yo no No veo nada malo Contra eso Y vaya que Muchos Cumplen su sueño Acompletan Cinco toros Diez Veinte Y muchos No pasan De treinta Porque conocen Lo difícil Que es adquirir Los animales Pero usted Tiene más De doscientos Doscientos Cincuenta No Estamos ya Cerca de trescientos Animales Aquí Ya estamos Estamos yo creo Que ya Sobrepoblados Este También tenemos Muchos caballos Este Vamos yo creo Que ya empezar A llevar ya También varios caballos Estados Unidos Estamos con ese Proyecto Y Y pues Este Ahorita si me la estoy Viendo un poquito Dura Con Porque tú sabes Que aquí en México El tiempo de agua Se bajan las jugadas Afortunadamente Pues ya Ya no tarda mucho Para Para llegarse Diciembre O octubre Ya para adelante Ya septiembre Ya está pintando bien Entonces Esperemos que ya Cuando menos Se mantenga el ganado Y pues Pues bueno Yo creo que Dios No nos va a abandonar Porque pues Siempre todo lo que hemos Hecho Lo hemos hecho Pues este Con mucho sacrificio Con mucho Muchas ganas De salir adelante Entonces este Lo más Lo más importante Que Dios No nos ha dejado Fíjese Señor Que encomendarse Siempre a Dios Recuerdo que Hace Algunos ayeres Me compartió Usted algo Que nunca le pide A Dios Usted cosas Lo único que usted Le pide es salud Y que lo demás Usted se encarga Exacto Mira Cuando yo llegué A Estados Unidos Tenía 17 años Es un consejo Que le doy A veces Ahorita hay algunos Chavos que se han ido Y llegan a trabajar Ahí para tu servidor Y es el consejo Que les doy O sea Yo le decía A Dios A mí nada más Dame trabajo No me des nada más A mí Solamente trabajo Y que yo lo pueda hacer Lógicamente Y de lo demás Yo me encargo El que se tiene que parar A las 5 de la mañana Pues soy yo El que tiene que darle Todo el día Pues soy yo El que tiene que ser responsable Y tiene que Estar siempre al pie del cañón Pues soy yo Entonces Pero tú Nada más Dios mío Dame trabajo De lo demás Yo me encargo Y se lo sigo diciendo siempre Yo cuando voy a la iglesia Le digo Tú nomás Dame trabajo Y de lo demás Yo sé cómo me las arreglo Yo lo hago Tanto que a mí me lo compartió Y por eso se lo cito nuevamente Señor Ariel Pues Igual tío Que salga un poquito El tío Tío ¿Cómo anda el hombre? Al 100 aquí Por aquí Visitando el rancho De acá Del patrón Por aquí Trae un tejuino Un destilado De piña Es hidral Es hidral Es hidral Nada más Un martelito aquí Para el gusto Es todo tío Salud a la tardecita No le vamos a invitar A Germán Ah sí A ver Chalán No A ver A Cris El hermano De Ariel Todos por ahí Todos los amigos Aquí andamos Ánimo pues Bueno pues Seguimos con más y más Pues ahí con su permiso Estamos pues grabando Saludita Germán Por el gusto Saludita al gusto Eso sí No puede faltar Para rehidratarse Aquí en Rancho Barriga Fíjate que hay Importante Bueno Que me gusta el coñac Estas botellas Las traigo De Estados Unidos Cada que me vengo Me traigo 4 o 5 botellas Porque Yo no sé Si sentiste el sabor De estas Si se siente más suave Más rico Si Estas botellas Las agarran En el aeropuerto Y pues Yo creo que es pura miel En penca Bueno pues El que sabe Sabe el coñac A otros Le gustarán el whisky A lo mejor Un buen burbo americano Pero el señor Ariel Por los que no sabían Es su paladar Exige el coñac Y bien apreciado El coñac Claro que sí No Somos Pues somos tequileros También Pero Pues este Ahorita como para el momento Pues un buen coñac Bueno pues ahí está Acompáñenos Porque Acá hay unas Este Vacas Interesantes Mira Germán También Comentar Mira hoy Hoy llegué Hoy que llego Y veo mis vacas gordas Pues eso también Me da alegría O sea Hay veces que llego Y cuento uno Los puros huesos Pero Mira hoy Que bien Estos muchachos Me las tienen Al puro 100 Y pues eso es algo También que uno Uno se siente Como Satisfecho Satisfecho Contento De que Pues estos muchachos Ahora se están esmerando Aquí con el Con el rancho Y con los animales ¿Cómo va con el pie de cría? Veo algunos becerritos Unos tantos Que tiene aquí Concentrados Y vemos al Texas Ranger Haciendo unas labores De amor Y vaya Estamos Estamos muy contentos Con el pie de cría Porque ya hay Pues ya hay del toro El adicto Hay del Texas Ranger Traemos un semental Muy bueno Que ahorita Todo lo que está dejando Está sirviendo Que es el El líder Traemos Ya le echamos A modelo Ya nacieron De modelo Becerritas Becerros Pues este Ya de los toros Que más nos han Tenemos No sé si recuerdas Tú un toro Que me pedía mucho La gente El Versace El Versace Un toro blanco Fue de mis primeros Buenos toros Haciendo equipo Con el Big Boss Y todos aquellos Primera línea Con Texas Ranger Ocho segundos Este Hay una Hay una Ayer Ayer la mona Me mostró Un Una Una becerra Y un becerro De 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 Versace Pues yo me siento Pues era uno De mis toros Consentidos Y ver a sus Sus hijos Ojalá trabajen Pero Pues este Ya está grande El becerro Ya yo creo que Estamos hablando De dos años y medio Tres años Entonces pronto A lo mejor Lo vamos a ver En los ruedos Entonces pues todo eso Este Es la recompensa De tanto sacrificio Toros que le costaron Mucho Y no solamente Económica Mente Sino El buscarlos Adquirirlos Mantenerlos Y que quizás Ya no están al frente De la ganadería Ya no están al frente De la ganadería Pero ver a los retoños Es un Es un sueño Es una meta Que se sigue cumpliendo Ver esa sangre De los animales Así Ese es un toro Que se nos murió El Versace Aquí en En las corraletas Incluso algunos ganaderos Querían que se lo vendiéramos Pues no Ya no pudimos Ni venderlo Ni sacar más crías De él Pero yo creo que Fue un toro De los De los más queridos Por el público Porque Era un toro Que me pedían Y pues Que 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 bien Cuando Alguien te Da un contrato Y me dice Me puede traerte Al toro Me puede Pues se siente uno Alagado Con el animal Que ya lo ubican Y que lo piden Y eso pues Bien por los animales Pues imagínese La satisfacción El que el mismo público Lo reconozca A los animales A lo largo de los años Pues Ya me imagino Si Este Pues tú sabes En aquellos años El Big Boss Este Fue un toro Que adquirí Allá en California Y Y pues Era un toro Muy reconocido En California Y anduve en Oaxaca Lo pedían mucho Para Oaxaca Y Pues el cual le mando Un cordial saludo A toda la gente De Oaxaca Pues Tierra de Jaripeo Tierra de Jaripeo El estado que tiene Más municipios En la República Mexicana Más de 500 Y hablando De esos elementales Fuertes Esos elementales Pilares Que todavía Se siguen viendo Este En los becerros O sangre ¿En qué estuvo Que regaló Al Señor de los Cielos? Porque Allí es como se anuncia Lo regaló No lo regaló Lo vendió ¿O se le fue? ¿O cómo estuvo? Mira No No Yo Estuve platicando Con Luis Al cual le mando Un correo Saludo a Luis García De Rancho El Guamuchin Hemos sido amigos Por muchos años Y yo recuerdo Cuando llegó ese toro Y me dijo Dice Amigo Pásenme ese toro Para Para mis vacas Para sacarles Una cría Y le dije Ya un día Que no sirva Se lo paso Entonces Pues cuando Tú tienes Un amigo Este Pues El dinero Ya no importa O sea Él le podía haber pedido Yo Que a lo mejor Él no me pudiera pagar ¿No? Entonces Y pues con ese dinero Yo Ahora sí que tampoco Ni soy más Ni soy menos Entonces Este El toro Yo Pensé Que debe de quedar Sus últimos días O el tiempo Que Dios le dé de vida En una buena ganadería Y sabemos que Luis Viene haciendo las cosas Muy bien Tiene mucho más ganado Que yo Y pues yo tengo Muy buenos sementales Entonces Y esperemos Que a él le dé Un buen resultado Con sus vacas Yo que estoy seguro Que le va a dejar Porque aquí hay becerros Muy buenos de él Entonces Se lo regaló Entonces Se lo regalé Sí Se lo regalé Y pues Yo creo que Le va Le va Le va a servir Porque pues Esa cantidad De ganado Que tiene Pues Este Necesita buenos sementales Y más que nada Pues El toro Merece estar En una buena ganadería Y sobre todo Tomando un poquito Nada más El tema del señor Luis Ha priorizado mucho En los sementales Sí Pues yo creo que Tiene sementales De lo mejor Que ha existido En el jaripeo Y una anécdota De ese toro Fíjate que El americano Que me lo vendió Vive en Florida Se tatuó El toro Como encurvado El toro Y me dice Mándamelo Para mis vacas Yo Quiero sacarle Crías A este toro Y Pues ahí Estaba yo Pues dije No Este toro No puede regresar Ya a Estados Unidos Este toro Tiene que quedar En México Pues es un toro Yo creo que Pues ha habido Muy buenos toros En la historia Del jaripeo No No puedo decir Que es el mejor O Eso Son Chaquetas mentales Dijo Que el creer Que uno Que tiene El mejor toro De la historia O que fue Eso es En tu cabeza Para ti Lógico Para el dueño Yo creo que eso es Estar uno Ilusionando Que tú tuviste El mejor toro O que tienes El mejor toro Pero Hay muchos toros Buenos Y yo creo que Ese es uno De los mejores toros Que ha existido Aquí en México En el mundo Del jaripeo Pero Lógicamente Pues hay mucho toro Bueno Entonces Este Pero yo dije No ese toro Debe quedar en México Nosotros Este Platicábamos Con Con Mi amigo Artemio Arriaga Sobre Que nos gustaría El día que ya no Estemos O que nos entierren En Estados Unidos O en México Le digo No cabrón Que gacho Ha de ser Porque muchos No tienen la oportunidad O no los Pueden traer O no los quieren traer Porque ya Todas las familias Viven en Estados Unidos Pero te llegas a morir Y Y Quedas allá Pues Digo Estamos apenas Platicando Ahorita De De Escaso Dos, tres días Con Artemio De eso Que es muy triste Uno Que lo entierren Allá En otro país Este El cual Le mando También un cordial saludo Al amigo Artemio Arriaga Entonces Este Pues no No Yo creo que Nosotros Nosotros siempre Vamos a defender A México Y vamos a estar Con México No Pase lo que pase Y pues sabemos Que muchas cosas No están bien En nuestro país Pero Pues nosotros No somos nadie Para remediar Y se aportan Y se aportan Lo que se puede Y se tiene que quedar En México Lo que se tiene que quedar Señor Ariel Está lleno de anécdotas Lleno de historias Y año con año Semana con semana Día que pasa Va adquiriendo más Y aquí vemos Una camada De Toretes Becerros Un año Dos años Usted Dígame Cómo es el proceso Porque justamente Un corral Bastante amplio Es el que va seleccionando En cada temporada Animales así Fíjate que ya aquí Ya tenemos Alrededor de 20 Becerros Yo creo que Están entre año Y medio A dos años Y Y pues Mira Están muy gorditos Están 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 muy bonitos Los animales Todos son becerros Este Pues Apostándole al futuro Yo En todo lo que hago Siempre Me ha gustado Que pues Que nunca nos agarren Con los pantalones Abajo No pues ¿A quién señor Ariel? Siempre que se nos venga Y resulta que tenemos Tres o cuatro jugadas El mismo día Y no tenemos toros O tenemos que andar Consiguiendo Pues ya ahí Se nos pone muy difícil Aquí en México Entonces siempre Me di a la tarea De tener Este Suficientes toros Y pues ya aquí Ya van Ya van algunos Que esperemos en Dios Trabajen bien Sangre De varios ejemplares Que han puesto En lo alto Arrancho Barriga Sí Ya sangre aquí De los toros De nosotros Este Las vacas De nosotros Algunas becerras Nacidas De aquí Toros De becerras mismas Ya nacidas aquí Y pues este Y hay mucho Torete también Más grande Y más chico ya Que estos que están aquí Y el proceso Es después De este corral Este Y ya metelos A las corraletas Darles una calada Y el que se ve Que trae ganas Pues ya Ya se va A la corraleta Para que esté Ya separado De todos los demás Cuando una vaca Va a parir Que le llena Más de satisfacción Que sea un becerro O una becerra Pues lógico Un becerro Lógico Un becerro Yo creo que Todo el mundo Queremos becerros Porque pues Una Dijo Aquel Valen más Y las vacas Pues también Son buenas Pero Las vacas Este Se te van Haciendo muchas Y después Ya este No Pues ya Se te hace Un animalero Que ya no hay Que hacer Para darles De comer A tanto Y una vaca Este Come todo el día Mientras tenga Que comer Todo el día A la vez comiendo Y pues Si está pesado Mantener las vacas Pero bueno Pues este Hay que seguir Este Bien aferrados Allá A echar Hortos alambres En la luz Para que no Tengan estos animales Que comer Bueno pues Prácticamente Lleva muy bien Segmentado Su pie de cría Porque Allá Vimos otros Más chicos Y aquí hay una Estructura Hay una Estructura Donde Todavía da Espacio Para hacer Más corrales Como es que se está Dividiendo aquí El rancho Porque hace Hay unos Algunos ayeres Perdón Esto Esto definitivamente No estaba Estamos Vamos a hacer Aquí Pues cinco corrales Ya muy grandes Estamos En ese proceso Y pues No No te creas Está pesada La inversión Yo la creía Más fácil Pero está pesado Lo que pasa Que aquí en México Para la gente Que está Construyendo Y que no me Deja mentir Yo creo Este La mano De obra Es más barata Que en Estados Unidos Mucho más barata Pero el material Yo creo que Si no está más caro Mínimo está igual El fierro El cemento La varilla El bloque Entonces Eso De ahí Donde sentimos El carbón Y pues Ahorita Tú sabes El dólar Está Va cayendo Está muy duro Para los que Ganamos en dólares Entonces Pero pues Ahí vamos Al pasito Al pasito Y pues Cada que venimos Ya mínimo Hay una piedra más En este mes De septiembre Hoy está cotizando En 16.80 Yo cambié Unos dolarillos Ayer Para Para comprar Los refrescos Aquí De la de Martel Ajá Y a ver Si tú no me cobras Tanto también Este A ver si me alcanza Porque Me los pagaron A 16 A 16 A 16 Todos En Estados Unidos Están pegando El grito No señor Ariel Está muy difícil Para el que Está construyendo Aquí en México Y gana En dólares No Pues tienes Casi Lo doble Que mandar Ahora Pero aún así 16 Sobre 1 Al peso Que vale México En Estados Unidos Pero usted Entiende mejor La conversión Que a nosotros Porque En aquellos tiempos Que estuvo Arriba De 20 Pues Eso es señal Señor Ariel Usted como empresario Y persona que vive En Estados Unidos Y me dijo Es malo Bueno Pues mira Yo ahí No me meto Mucho Ni le sé Mucho A los números Esos Este Yo a mí Me pega Porque yo Gano en dólares Y se me hace Muy poquito Lo que me dan Ahorita Pero realmente Desgraciadamente Pues no estoy Haciendo nada Porque como Aquí en México Como por ejemplo Yo como Cuando compré Los camiones Del De este De los toros Pues si Si nos convenía Porque esos camiones Los Kingworth Te los dan en dólares Los cotizas en dólares Dices no Pues vale Tanto en dólares Ah pues Si si está bien Porque si tienes Dinero mexicano Pero Pues ahorita No sé Como usted Ese asunto Este Yo Yo no sé Pues eso Los inversionistas Grandes Son los que A lo mejor Les pega eso De una manera A otra Pues uno Pues ahí va el paso Eso sí Pues vamos a dar Ese gringo Por acá Y seguimos Recorriendo el rancho No llevamos Ni una cuarta parte Pero Vamos a tratar De hacerles Este video Lo Lo más preciso Que podamos Seguimos recorriendo La milpa A un costado Y Pues como Cuántas matas Serán No No Un sin número Un sin número Está muy tupido Creo que Este año Lo sembraron Mejor que el año pasado Y pues Este Era lo que me decía El El muchacho Que está encargado Dice Hoy le Le tupimos más A la milpa Y pues Lo bueno que se le dio Está muy bien Está No Si te fijas No tiene Este Sacate Está limpia ¿Qué era lo que usted Hacía de chico? Está limpia Esa era mi chamba Limpiar las matas Una chinga Eso Ya no lo hace ahorita No 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 Ya Ni por anécdota Ni para recordar No No Yo quedé Quedé lleno De De ese tipo De trabajo ¿Cuántos likes ¿Cuántos likes piden Un clip Para que usted Limpie la milpa Que le pidamos al público? No Yo creo que ahorita Para empezar la panza Ya no nos deja Y Te iba a decir Y tú no cantas Tan mal Las rancheras Pero No Yo le ayudo No No Pero pues Fíjate que Eso es algo que A mí lo único que me ves Con mis manos haciendo Va a decir que Que este Que 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 presumido ¿No? Pero es lo único que me distrae Y me relaja Me gustan mucho los carros Las camionetas Y Y ese tipo de cosas Toda la vida Pues A Este Anhelamos tener Una buena camioneta ¿No? Entonces Este Hay camionetas Que no las puedes meter Al car wash Porque Por la llanta Ancha Grande Y Y ese tipo de camionetas Yo me pongo a lavar No me gusta que nadie Las naves Yo me pongo a lavarlas En las tardes Tengo Algunas Tengo dos venes grandes De La Sprinter Y Y yo las lavo Yo las lavo Y en la tarde Ya como eso A las 7 de la noche Por fuera de tu casa En Estados Unidos Este Eso es lo que me distrae Me Como que la mente Me Y me gustan mucho los carros Me gusta estarlos limpiando Y Ese es lo que yo hago Con mis manos Que Me gusta Que quede perfecto Alguien que le gusten Los carros De igual manera Seguramente Se han de ubicar Con usted Si 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 Pues yo Llegué Como te comentaba Hace un rato Llegué a Comprar Carros Deportivos Y ese tipo Pues no me gustan los carros Me gusta pura camioneta Yo no sé Será porque Pues por el rancho Porque uno es de rancho No me gusta andar ahí Bajito Pegado a la carretera Y mayormente Aquí en México No Este Pues aquí Que hay mucho tope Y que no los ves Y Andamos bien Con las camionetas Y vaya colección De camionetas El cual me platicaba Detrás de cámaras Que pues 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 nos vamos a ahorrar Los comentarios Pero Que dos Tres celebridades Que dos Tres celebridades Estren por ahí Aquí anda Lavando El señor Ariel Ya recorrimos Las seis Corraletas Que Al bien ver Pues ahí van Y por ahí Se puede asomar El tío Ahí viene detrás El tío Porque no puede faltar El agua Pero Se viene Viendo bien Los comederos Viene el tejado Y una barda Que se veía aquí atrás Que hace Algunos años En un primer video Todavía no estaba Se estaba construyendo Y vaya Vaya que esto Cada vez va agarrando Más forma Este es un terreno De Son Son pasaditos De ocho hectáreas Y pues la meta Es bardearlo todo Que estamos hablando Yo creo en Estados Unidos Como de unos Veinte acres Para que más o menos La gente Que sabe Veinte Veinticinco acres No Como veinte acres Yo creo de ser En Estados Unidos Este Pues ya bardeado Yo ahora que vine Que ya empezamos Con la última parte Este Ya se ve más Mucho más grande Entonces Este Pues esperemos En Dios Lo podamos Bardear todo Este El ganado Seguro Este Y pues Ese es lo que más Lo que más Este Anhelamos ¿No? Porque si Ya nos tardamos Muchísimo Este Ya estamos hablando Yo creo que unos Dos, tres años Y no lo hemos podido Completar Pero Yo creo que Este Un añito más Ya lo dejamos Bien Y vaya que Que Yo le he visto Bastante avance Pero solamente Usted sabe El avance Que comen Los números Al estar Construyendo Tanto Señor Ariel Y bien lo decía Retomando el tema Un poquito De la milpa Bien bendecida La lluvia Que aquí no falta Porque por un lado Se ve que está Viviendo Y atrás de nosotros Nos está persiguiendo Aquí es un área Que llueve mucho Bendito Dios Aquí llueve mucho Este Somos 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 Bendecidos Por el agua Aquí Este Yo no sé He batallado Mucho Para que me dejen Hacer un pozo Aquí Legalmente Entonces Este Vamos a tratar De Yo creo que Acaparar Toda el agua De los tejados Porque es mucho Tejado Y hacer algún Buen aljibe Porque aquí Pues todavía Se abastece El ganado Con acarreo Y pues nada menos Yo tengo Un camión Una pipa Pero la pipa Hay que darle Mantenimiento Y Nada menos Ahorita vengo De mi oficina Aquí en México Y me dice La secretaria Oiga debe 70 mil pesos De que Ah cabrón De que Dice del rancho De la pipa De llantas Mantenimiento De aceite Sí Y me dice Ay cabrón Este Y pues ¿Qué te puedo decir? Entonces lo que hace La pipa Es que diario Creo que echa Es de 10 mil litros Tres viajes De agua Bastante Es bastante agua Estás hablando De 30 mil litros Y Y pues sí Sí nos pega Nos pega Este Pero bueno Vamos a tratar De ir poco a poco Borrando eso Y a ver De qué forma Damos aquí La La clave Para tener agua Y vaya que sí Porque hay lluvia Aquí al frente Que está viendo Y atrás Y luego Pues esa estructura De poder recolectar El agua De los tejados Pues todavía Más interesante Señor Ariel Ya llegamos Hasta el otro extremo Del rancho Y vemos aquí Dos bardas Y un piso Yo en su totalidad Desconozco Para qué es Va un tejado Aquí arriba Es una cochera ¿Qué es esto Señor Ariel? Aquí tenemos Aquí guardamos La pastura De hecho Ya cuando Le llamamos Silo No sé si sabe Lo que es Silo A ver Compártanos Es la milpa Antes de que se seque Antes de rastrojo La mueles Antes de rastrojo La mueles Con toy y maíz Y este Y la mueles Con toy y el maíz Y este Y esa la tapas Con hules Y se la comen Muy bien las vacas ¿Es una fermentación? Es una fermentación Ah ok Se queda dulce ¿Y cuánto tiempo Se fermenta? Eh Pues nosotros En cuanto las oíos Más bien Cuánto me aguantas Es muchísimo ganado Y aquí le cabe Muchísima pastura Yo me acuerdo también Yo no sé cuántas toneladas No te sé decir Nomás sé que en billetes Es un dineral Porque Un año El año pasado Antepasado Quise llenarla Y me salió En un ojo De la cara O sea La estructura Está impresionante Está muy grande Le cabe muchísimo Y este No pues Las milpas que tengo No le llevo Ni a la mitad Y es bastantísimo O sea Con la milpa Cortándola ¿No llena aquí? No Yo creo que un cuarto A lo mucho ¿Por qué le apuesta Tanto A tener tantos animales Señor Ariel? Nos gusta Nos gusta Y yo creo que después Más que nada Vamos a tener Que ir seleccionando Vamos a tener Que seleccionar Qué es lo que nos sirve Qué es lo que no nos sirve Qué es lo que nos da Qué es lo que no nos da Y fíjate Germán Que también He tenido mucho A A Llamadas De gente Que si no le vendo Cinco becerras Que si no le vendo Diez becerras Que si no le vendo Algunos becerros Y no he empezado A vender No he querido vender Porque yo quiero Tener bien especificado Qué es lo que da Cada vaca Qué es lo que da Cada toro Para así mismo Ponerle el precio Al ganado Lleva un registro De orden Llevamos Tenemos Médico veterinario De planta Aquí Las 24 horas Hay médico veterinario Igual que en Estados Unidos Entonces Este Pues ese Esa es Esa es La meta Ya que tengamos Bien ubicado Qué Vaca Qué Toro Este Entonces Si Para poderle vender Al público Algo bueno Algo que les funcione No engañarlos No Perjudicarlos Siempre nos hemos Mantenido Con una línea De ser honestos Y Yo quiero Ser honesto Con la gente Con los valores Hasta el último Día que Dios me tenga Ser honesto Ser derecho Y pues nos vamos Nos ha dado resultado Ser así En la vida Y así vamos a seguir siendo Hasta el último día De nuestra existencia Y no engañar a nadie Eso es bien importante No ser transparentes Con quien confía En alguien Y recorríamos Hace El vendedor Normalmente te dice Eso me pasó a mí Yo gasté mucho dinero En muchos toros Que no servían Y yo no quiero Que pase eso Con un cliente mío Es Es más O sea Si se le puede dar garantía Decirle Si no te sirve el becerro Tráemelo Y llévate otro Pocos dan garantía O sea Algo Hacer algo bien No tratar de Beneficiarte De una persona Que va empezando Un proyecto Y que tú ya quieres Sacarle los ojos Entonces Esa no es la estrategia Ni es la forma De trabajar Ni va a ser nunca O sea Yo Gracias a Dios No necesito El dinero de nadie No necesito Robarle a nadie No necesito Quitarle su dinero A nadie Yo creo que Todo mundo Que tiene dinero Tiene un peso O sea De la forma Que lo haga Tiene Tiene este Un sacrificio Para tener ese dinero Entonces Ahora sí que Pues este No No merecen Que los engañen Como me engañaron A mí Y yo creo que No el primero Porque hay muchos casos En donde empiezan Las ganaderías Y pues Sobran los corredores De toros Los corredores Pues Mis respetos Pero Pero muchos de ellos Eso es lo que hacen Puro Se la llevan Puro engañando A la gente Y Comprando un becerro De mil dólares O mil quinientos dólares Y dártelo en siete mil Ocho mil dólares Y eso pues también Pues eso Es un negocio Mientras les dé resultado Pues que lo sigan haciendo Cada quien Cada quien Que haga de su Vida un papalote Cada quien Que haga de su Vida un papalote Seguimos recorriendo El rancho Y le estamos dando Algo de prisa Ya que La lluvia Mero nos está Dando chance Como de quererla terminar Vemos Más animales Vemos más toros Está lloviendo Todo alrededor Menos aquí Donde estamos tú y yo Sí 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 está briseando Sí está briseando Porque ya Yo ya le había bajado Vamos a la mitad Ya la briseadita Me la subió un poquito más Señor Ariel Otro tipo de ganado Mira Aquí tenemos otro tipo De ganado Charolite Y yo se lo regalé A mi mamá Y a mi A mi A mi padrastro Le regalé Creo que ocho vacas Y ya se hizo Un animalero También hay Y yo Como mi padrastro Siempre fue de rancho Y le dije Te voy a comprar Unas vacas Para que tengas Algo que hacer Al último se me enfadó Las vacas Ya vino Y me las trajo aquí Y ahora yo soy El que tengo que darles De comer y todo Pero Pues es otro logro más ¿No? Yo lo que quería Es que No tanto que lo hicieran Por negocio Sino porque tuvieran Algo que hacer En el día Y Y se la pasan muy bien Con sus vaquitas Y Nunca venden Yo no sé para qué Nunca las venden Ahí siempre Nomás se están haciendo más Se están haciendo más Y al final de cuentas Y más ahorita Que no les cuesta la comida Y más Y al parecer La lluvia ya no nos dejó Ahora sí ya Ya córrele Porque te mojas Y señor A paso veloz Pues Lo que se siembra Bien Bien se cosecha Y usted está cosechando Aparte de seguir sembrando Fíjate que no nos podemos Quejar también Germán Porque yo creo que Quejarnos Pues este Ya al estar hoy en día Aquí contigo Pues ya es una ganancia Los tiempos de hoy Está muy difícil Donde quiera En Estados Unidos No solo aquí Para subsistir En este mundo Es muy difícil Este Entonces ya Ya con eso Estamos bendecidos Pues mira Ya Ya el día de hoy Contamos con Otras instalaciones Nuevas Yo creo que en el último video Este Dos Tres cosas Nos salieron Este Y recalcar Que Que pues Únicamente se está haciendo Todo con cuatro albañiles Es lo único Que traigo aquí Un herrero Su ayudante Y lo que alcancen a hacer Y estamos Contentos Agradecidos Y pues mira Bendito Dios A vuelta de año Ya tenemos Mucho más avanzado Aquí la primera galera Vamos a entrar A la primera galera En donde pues Hay alrededor De cuantos ejemplares Aquí Justamente bien Acomodados Y es que Casi como que Si nos alcanzó Casi como que Nos alcanzó Bien el tiempo Para llegar A lo Techado Señor Ariel De cuantos ejemplares De cuantos ejemplares De cuantos ejemplares